En temas sanitarios, activa ya la Secretaría de Salud de Baja California el registro de vacunación COVID para población de 18 años en adelante. La Secretaría de Salud de Baja California activó el registro estatal de vacunación COVID para adultos de 18 años en adelante y en breve iniciará la inmunización en esta población. El titular de salud indicó que pueden ingresar a la siguiente liga de acceso, bajacaliforniasalud.org, vacuna COVID-19, donde continúa abierto el registro para embarazadas. Ahora los invitamos a registrarse en la plataforma para vacunación COVID-19 de 18 años en adelante. Se apertura la plataforma, siempre que aperturamos un grupo es que ya viene la vacuna para ese grupo, pues ahora es de 18 en adelante. Continúa abierto el registro para las embarazadas, la plataforma es bajacaliforniasalud.org, diagonal, vacuna COVID-19. Regístrense, imprimen su comprobante, tiene un código de barras, con eso pasa prácticamente directo a las líneas de vacunación. 18 años en adelante para el territorio de Baja California. ¿Por qué lo estamos aperturando? Para que precisamente se vayan registrando y empecemos precisamente los procesos de planeación de vacunación. Eventualmente la jornada de vacunación en adultos de 18 en adelante será diferente que al resto de la población, es decir, en grandes estadios o espacios para hacer todavía más ágil y rápido el plan. El funcionario estatal indicó que avanza el proceso de vacunación en Baja California, que se mantiene en población de 40 a 49 años, con excepción de playas de Rosarito, que todavía no comienza. No es lo mismo vacunar a personas de 20 y 30 años que vacunar a personas de 60 y 70. Para los de 20 y 30 años, los esquemas de centros de vacunación de alta eficiencia van a cambiar. Nos vamos a ir a estadios, nos vamos a ir a espacios abiertos grandísimos, vamos a ser muy eficientes en la vacunación, porque lo que prevemos o la gestión que se va a hacer en Baja California, es que la vacuna, en el momento que terminemos el grupo de 40 en adelante, o que estemos muy cerca de terminarlo, se abra a 18 o más al que se pare a un centro de precisamente vacunación de alta eficiencia. Así de sencillo. El doctor Pérez Rico dijo que suman en Baja California 1.127.707 personas vacunadas, de las cuales 399.391 cuentan con su esquema completo. Para En la Mira TV, David Amos.